Las 7 personas con más suerte del mundo. Número 7. Anne Hodge. ¿Cuánta suerte has de tener para que te caiga un meteorito encima y puedas vivir para contarlo? Ya podrían aprender los dinosaurios, ¿no? Porque fue un meteorito, ¿eh? Y a tomar por culo. En cambio, el 30 de noviembre de 1954, Anne estaba echándose la siesta en su casa. A las 2.46, vaya mierda de hora para una siesta, un meteorito de 4 kilos entró en su casa. El meteorito, después de atravesar el tejado, rebotó en una radio y luego golpeó a Anne, provocándole un gran hematoma en la parte izquierda de su cadera. Lo que parecía un gran golpe de suerte, nunca mejor dicho, acabaría en un final trágico. Después de ese día, debido a la gran atención mediática y la experiencia vivida, Anne desarrolló un trastorno por estrés postraumático que le llevaría a divorciarse de su marido. A los 52 años murió debido a un fallo renal, supuestamente provocado por el impacto del meteorito. Vale, quizás no fue la persona con más suerte del mundo, pero oye, le ha caído un meteorito. Algo es algo. Número 6. Theodore Roosevelt. Bueno, creo que no se dice así. Theodore Roosevelt. Bueno, pues eso. Número 6. Theodore Roosevelt. Theodore tuvo tanta suerte que un discurso preparado de 84 minutos le salvó la vida. Ser pesado es útil. El expresidente de los Estados Unidos, el 14 de octubre de 1912, se encontraba en Milwaukee, donde iba a dar un discurso. Salió del Hotel Gilpatrick cuando una multitud de seguidores lo esperaban. Ahí un anarquista con un revólver en la mano le disparó un tiro a bocajarro. La bala se dirigió hacia el corazón, pero su discurso preparado de 50 páginas, colocado en el bolsillo de su pecho, frenó la bala y en lugar de matarlo, simplemente se quedó en su costilla. A pesar de esto, quiso dar el discurso y en él dijo Se necesita más que eso para matar a un alce maduro. Qué épico, ¿verdad? Aunque lo de alce maduro... no me acaba de convencer. Número 5. Bill Morgan. Bill tuvo un accidente, sobrevivió, murió, resucitó y luego ganó dos veces la lotería. Ya me podría dar un poco de su suerte. Con 37 años, Bill tuvo un accidente con su camión que le llevó directamente al hospital. Para poder sobrevivir necesitó medicamentos muy potentes. Estos medicamentos le causaron un paro cardíaco y estuvo muerto durante 14 minutos. Después, resucitó gracias al personal médico. Bill estuvo 12 días en coma, pero despertó como si no hubiera pasado nada. De hecho, decidió cambiar de trabajo, pedirle matrimonio a su novia y, como se veía afortunado, también probó en un boleto de rasca y gana, donde le tocó un coche valorado en 25.000 dólares. No, no, si es que no tiene sentido. Y eso no es todo. Después, un programa de televisión se interesó por su historia. Querían que Bill recrease cómo había comprado el boleto y cómo ganaba el coche. Pues mientras grababan, con otro boleto, ganó 250.000 dólares. Tenéis el vídeo en la descripción. Yo voy a llorar un rato. Número 4. Con set antico. ¿Quién no ha deseado nacer con un superpoder? Todos hemos querido ser Spiderman alguna vez. Con set antico, una artista australiana, tiene la suerte de tener uno. Antico tiene tetracromía, una mutación en un gen que le permite ver 100 veces más colores que una persona normal. Bueno, no puede tirarte larañas o subirse a las paredes, pero no está mal. Los humanos normales somos tricromáticos. Es decir, percibimos los colores a través del rojo, el azul y el verde. Antico, al ser tetracrómata, percibe a través de cuatro colores primarios. Puede parecer una tontería, pero a continuación podéis ver la diferencia entre una persona tricromática y daltónica. Esta diferencia es similar a lo que le ocurre a Antico con el resto del mundo. Esta es la comparación según ella. Sí. Mientras nosotros vemos un árbol, ella parece que se ha metido el SD. Antico destaca por haber aprovechado esta condición para el arte. Sus obras son conocidas por todo el mundo, siendo exhibidas en diferentes museos y galerías de arte. Número 3. Fidel Castro. Cuando eres el presidente de un país, lo más normal al ser odiado por muchos es que haya algún intento de asesinarte. Lo que no es normal es que Fidel Castro, expresidente cubano, sobreviviera a 638 intentos de asesinato. Parece imposible, ¿verdad? Pues es un dato real, que está incluso en el libro de los récord Guinness. Lo segundo que te preguntas es ¿quién lo intentó tantas veces y cómo falló tanto? La mayoría de intentos están atribuidos a la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Inteligencia no mucha, porque todos sus intentos salieron mal. Contrataron a su amante para que le diera cápsulas envenenadas. Pusieron francotiradores, zapatos explosivos, un puro venenoso, un puro explosivo, una pelota de béisbol, adivina, explosiva, o incluso un traje envenenado. Estas ideas parecen sacadas del Dr. Doven-Smith de Phineas y Ferb. Lo que acabó matando finalmente a Fidel Castro fue su propio orgullo, porque enfermo de una diverticulitis de colon, se negó a someterse a una colostomía, muriendo a causa de esta enfermedad en 2016. Número 2. Joan Ginter. Cuando buscas en internet la mujer con más suerte del mundo, te aparece ella. Eso ya es otro nivel. Joan Ginter es una profesora de matemáticas que ha ganado un total de 20,4 millones de dólares en la lotería. Entre 1993 y 2010, Joan ganó 28 veces la lotería, algo que según las probabilidades pasa una vez cada cuatrillón de años. Eso tiene pinta de ser mucho. Al ser profesora de matemáticas, su suerte se ha puesto en duda, y los rumores afirman que conoce una fórmula matemática secreta para ganar. Sería la primera vez que veo las matemáticas útiles. También se sabe que la mujer se gastó más de 3 millones de dólares en boletos, que también podría explicar por qué ha tenido tanta suerte. Ginter pasó gran parte de su vida en Bishop, Texas, pero ahora vive en Las Vegas, donde busca mantener un perfil bajo, negándose a dar entrevistas. Número 1. Fran Selak. Si antes hablábamos de la mujer con más suerte del mundo, ahora toca hablar del hombre con más suerte del mundo. Aunque podríamos decir que Fran es la mezcla entre la buena suerte y la mala suerte personificadas. Sufrió un accidente de tren, un accidente de avión, un accidente de autobús, se disparó en los testículos con su arma, tres accidentes de coche y un atropello de autobús. De esta lista de accidentes, Fran sobrevivió a todos ellos. Bueno, eso sí, lo del tiro en los huevos los acabó perdiendo. Su suerte no acabaría allí, ya que para rematar, en 2003, dos días después de cumplir 73 años, ganó un millón de dólares en la Lotería Nacional de Croacia. No está mal como regalo de cumpleaños. La suerte es una gran paradoja. Mientras uno ve suerte, otro ve desgracia. Mientras para uno la suerte se gana, para otro ya está escrita. Puede que la suerte no exista. O quizás la suerte dependa de tu punto de vista. Y eso es todo, gente. Dale like si te ha gustado, suscríbete para más, un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias!